La epidemia no es una sola, aunque decimos la epidemia de COVID en México, en realidad en cada espacio físico del país, en cada zona de la geografía, tenemos distintas intensidades de transmisión. Esto lo hemos presentado todos los días con un mapa por estados, hoy lo presentamos con un mapa municipal. Nuevo agradecimiento a Conacyt y a la Comunidad Científica de México, porque nos han permitido también estas herramientas de visualización por nivel municipal. Noten ustedes que en la enorme mayoría del territorio nacional tenemos municipios sin casos, es lo que se ve en forma de color blanco. En cambio, tenemos algunas zonas donde el color verde muestra la intensidad de transmisión con el número de casos que se registran y, como hemos explicado y los seguiremos explicando, los jueves y los casos que se pueden estimar con la vigilancia sentinela. Es demasiado pequeño para que se vea, pero la zona metropolitana del Valle de México, como lo hemos dicho cada tarde, es donde existe la mayor intensidad de transmisión. Esto no sorprende, esto es exactamente lo que se espera, porque las zonas donde hay mayor población, desde luego tienen mayor número de casos, pero también tienen una transmisión más eficiente y donde hay mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. También otras zonas, como es Tijuana, Mexicali, de hecho en este momento es donde existe la mayor transmisión, independientemente del número absoluto de casos. También las dos zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, también la zona metropolitana de Puebla de Los Ángeles y también la zona urbana del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, donde está Cancún. Hay otros municipios que tienen distintas intensidades de transmisión, como Culiacán, Sinaloa, y otros que no mencionaré ahora, pero que se pueden ver en el mapa. Entonces, esta segunda observación lo que nos permite es predecir el comportamiento en forma diferencial y, como hemos mencionado, nos permite además tomar medidas más intensas en donde tienen que ser más intensas y no tan intensas donde no hay necesidad de que sean tan intensas. Es decir, si lo vemos en las fases de la epidemia, no hay fases generales para el país. Cuando declaramos la fase dos, decidimos declarar la fase dos porque habíamos anticipado cerca de 15 días antes medidas generales, medidas de aplicación nacional. Pero recordarán ustedes que desde la preparación en enero indicamos que también había intervención que dependen de la intensidad de transmisión de la enfermedad en regiones específicas. Entonces, en este momento hemos dicho que es irremediable llegar a la fase tres. Todavía técnicamente no estamos en la fase tres de forma generalizada, pero hemos dicho que dada la intensidad de transmisión existen zonas que hay que tratar como fase tres. Ahora, recuerden ustedes que fase tres depende, se define de hecho por la generalización de la transmisión, eso es lo que lo define la fase tres, no el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión. Entonces, si lo vemos por subregiones, tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado, en donde tendemos la dispersión correspondiente a la fase tres, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase tres para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos ya estamos en fase tres, igual que lo hicimos entre fase una y dos. Nos adelantamos con las medidas cuando técnicamente llegamos al punto donde la intensidad de la transmisión revelaba fase dos, dijimos ya estamos en fase dos. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase tres.